Bueno amigos, el día de hoy les voy a mostrar como hago yo mi receta de hot cakes de avena. Ocupo dos huevos, a uno le quito la clara y al otro lo ocupo entero porque la clara tiene mucha grasa, pero grasa saturada. Entonces pues quiero tener más proteínas que grasas en ese sentido. Como avena, ocupo avena en hojuelas, que luego paso por la licuadora y queda hecha una harina de avena, como pueden ver aquí. También para endulzar, ocupo una pequeña cucharadita de miel de abeja. Para darle un sabor agradable, le echo una cucharadita de extracto de vainilla y también le pongo una pizca de canela molida. La canela es muy buena porque funciona como termogénico y también nos ayuda a tener una mejor digestión. Le agrego dos cucharadas de yogur natural sin azúcar añadida. Este es el que he encontrado en la zona donde yo vivo que tenga menos porcentaje de azúcar. Porque el yogur siempre va a tener un porcentaje de azúcar ya que tiene lactosa y la lactosa es el azúcar de la leche. Y para que queden esponjosas, le pongo una pequeña cucharadita de polvo de hornear o royal. Para cocinarla, embarro un poquito la sartén con aceite de coco extra virgen. Este aceite de coco fue extraído en frío. Yo me he dado cuenta que cuando son extraídos en frío, cuando uno lo huele, huele al dulce de coco este que nos hacen en casa las abuelitas. Y cuando no es extraído en frío, tiene como un poco de dolor rancio. Bueno, vamos a comenzar con el procedimiento. Yo ocupo este recipiente para hacer la mezcla ya que como tiene este piquito, me es más fácil a la hora de verterlo en la sartén. Bueno, al primer huevo le voy a quitar la yema, como les había comentado. Ocupo solamente las claras. Y el segundo sí, lo he añadido completamente porque nosotros también necesitamos de la grasa y de los micronutrientes que hay en la yema del huevo. Solo que no necesitamos tanto, ¿verdad? Batimos el huevo. Primero incorporo todos los elementos que son líquidos. Ahora voy a añadir las dos cucharadas de yogur natural, sin azúcar añadida. Porque si estamos haciendo hot cake de avena, es porque queremos incorporar en nuestra dieta un alimento que nos aporte, no que nos quite. Dos cucharadas de yogur natural. Natural. Luego, un chorrito de vainilla, que es como una cucharada de postre. Una cucharadita de miel de abeja natural. 100% miel de abeja. Tienen que fijarse, no vaya a ser jarabe, sabor miel de abeja. Que luego eso es jarabe de maíz de alta fructosa y eso no lo queremos en nuestro organismo, ¿eh? Eso es demasiado calórico y es peor que comerse unas cucharadas de azúcar, así. Añadimos todo. Y ahora vamos a añadir la harina de abeja. Una, dos, y tres cucharadas bien cargadas. Como les decía, yo esta harina de avena, la compro avena en hojuela, la que es entera la avena. Y después, es que yo le pongo la muela en la licuadora. Ahora voy a añadir el polvo de hornear. Como pueden ver, es como una punta de cuchara de postre. Lo vamos a ponerlo muy bien para que se integre. Yo en otras ocasiones le añado linaza molida. Que también compro los granos de linaza enteros y los trituro en la licuadora. Ahora, para aumentarle el aporte de grasas buenas y de proteína vegetal, le voy a poner un puñadito de almendras fileteadas que voy a tratar de triturar. Y esto le va a dar un toque de tropezones en nuestro hot cake. Si no les gusta, pues pueden moler las almendras e incorporarlo junto con la harina de avena. Y para maximizar o potenciar el sabor, una pizca de sal. Pero sin exceder, no solo para una pizca, para maximizar los sabores. Y que no tengamos la necesidad de ponerle más elementos dulces. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del sartén. Bueno, calentamos previamente el sartén y ponemos un poquito de esta mantequilla de coco, que es aceite de coco. Muy poquito, solo para que no se pegue nuestro hot cake. Distribuimos bien por el sartén y vamos haciendo los hot cakes, pues a la medida que nos guste más. ¡Gracias! 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 Y le damos la vuelta. Para que se cocine por el otro lado. Y pues proseguimos con el resto de la mezcla hasta que logremos hacer todas nuestras tortitas Bueno, aquí está el resultado Me salieron 4 tortitas Yo no me como 4 tortitas, solo me como 2 2 le doy a mi esposo y 2 me como yo Entonces, ¿cómo las prepararía? Pues si a usted le gustan las cosas medio secas como panecillos, se las puede comer así directamente, son muy suaves O si les gusta prepararlas como los tortitas convencionales Pues puede, usa una serie de ingredientes, le puede poner mermelada de fresa Esta es una mermelada de fresa industrial, también usted puede elaborar su propia mermelada Le puede poner queso crema Yo, por ejemplo, en este caso, como a mí me gustaría hacerlo, le pongo yogur Porque como lo que estoy buscando es bajar calorías, aumentar proteínas Y comer más balanceado para mejorar mi alimentación Pues le pongo yogur Le pongo otra capa Le pongo otro poco de yogur Como una cucharada de abajo y una cucharada de arriba Y le agrego unos platanitos picados Que normalmente no suelo poner platanitos porque como es también carbohidrato Entonces como que aumentaría el consumo, ¿no? Pero si ha sido un día que ha estado baja de carbohidratos O he hecho muchas actividades físicas Entonces sí me permito el lujo de ponerle platanitos Así Y le espolvoreamos un poquito de canela molida Que se me pasó cuando estaba preparando la mezcla En el video no puse la canela Pero se la agregué posteriormente a mi mezcla de los panquecitos Y así queda Así queda esta deliciosa receta Muy nutritiva Muy saludable Y que espero que a ustedes también les guste Que se embullen a recrearla Bueno, ahora me voy a cenar esto Porque es de noche aquí Fue el momento que encontré para poder grabar este video Me antojaron estos panquecitos Hot cakes En mi país le decimos esto arepa Pero bueno Espero les guste Y que alguien se anime a hacerlo Y que me comente si lo hizo o como le salieron Hasta luego Chau Chau